Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las ecuaciones básicas y elementales que tú necesitas aprender para hacer análisis de circuitos en electrónica, electricidad, mecatrónica, sistemas o cualquier otra carrera que esté relacionado con el maravilloso mundo de los resistores, los capacitores y las bobinas. En pocas palabras, que tenga que ver con la famosa ley de Ohm y la ley de Bhatt. Esto es lo único que tú necesitas para conocer el comportamiento de un resistor, para mirar y calcular acometidas de circuitos eléctricos, para mirar la potencia que consume un bombillo y muchas cosas más que las vamos a aprender el día de hoy. Primero vamos a hacer una serie de demostraciones y vamos a colocar algunas ecuaciones que son importantes que las tengas presentes antes de iniciar con esta temática. Entonces, comencemos con la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que ya está, obviamente, hace muchísimos y muchísimos años. Hoy no vengo a hablarles de que si la corriente va de positivo, negativo, negativo, positivo. No, vamos a hablar exclusivamente de estas dos ecuaciones, la ley de Ohm y la ley de Bhatt. Ahora, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia o la intensidad por la resistencia. Ahora, esto equivale a decir que yo tengo un voltio por un amperio por un ohmio. Eso es la ley de Ohm. Ahora, comúnmente nosotros siempre de pronto encontramos algunos dibujitos que suelen representar y a veces yo también lo suelo hacer. Dice B es igual a I por R. Entonces, si nosotros vemos las ecuaciones, puedo decir que la segunda ecuación, al querer, por ejemplo, despejar la ecuación de aquí, es en el caso de que yo quiera despejar I. I es cuando quiero tapar aquí. En esta I yo la estoy tapando. Entonces, ¿a qué es igual I? I es igual a B sobre R. Ahí tenemos la segunda ecuación. Tercera ecuación. Es lo contrario. R es igual a B sobre I. Con esto ya tenemos R, ya tengo I, y digamos que tengo B. Tengo tres ecuaciones hasta ahí, de una sola ecuación original. Ahora, si nos vamos a la ley de potencia, vamos a determinar lo siguiente. La ley de potencia. La ley de potencia nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Está en esos términos. Ahora, sabemos que la ley de Ohm es las tres ecuaciones anteriores y yo puedo reemplazar cada una de esas ecuaciones en la ecuación de abajo. Y puedo decir también que potencia es igual. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sustituyo esta ecuación que tengo aquí en la de abajo? Entonces, yo diría que es igual a I por R por I. ¿Qué hice? Solamente donde estaba B, reemplacé I por R. Y por tanto, tengo I al cuadrado por R. Esa es mi ecuación. Y de esa ecuación, pues si yo también la despejo, pues tengo tres principios. Entonces, tendría, en términos de potencia, puedo decir que también tengo potencia sobre I al cuadrado es igual a R. También la tengo en esos términos. O digamos que yo tengo potencia, perdón, I es igual al despejar que daría potencia sobre R y todo esto raíz. P sobre R. Entonces, ahí tengo intensidad. ¿De dónde la saqué? La saqué de acá abajo. Lo único que hice fue despejar intensidad. Entonces, potencia sobre R y todo eso, como está al cuadrado, pues queda en raíz. Entonces, aquí tengo en tres términos. Entonces, vamos subrayando para hacer algo ahorita y recopilar todo en un solo sitio. Entonces, R, vamos a colocar R, yo la coloqué de color verde. Aquí está la de color verde. Coloquemosla del mismo color que le había colocado hace un momento. Entonces, los que son R, voy a ir colocando de color verde. intensidad, que es de color rojo, la vamos subrayando, y ahí ya la tengo en esos términos. Voltaje, puedo despejar de acá, claro, también ya la puedo despejar y puedo decir como potencia es igual a V por I, entonces, que el voltaje es igual a la potencia V por I. Listo. ahí tengo en términos de voltaje y tengo mi otra ecuación. Ahora, ¿puedo reemplazar ahora en otros términos la potencia? Claro que sí, puedo reemplazar también en otro término, por ejemplo, vamos dividiendo esto y acá puedo reemplazar ahora, por ejemplo, esta ecuación que tengo aquí, esta, la voy a reemplazar otra vez aquí en potencia a V por I. Entonces, yo digo que potencia es igual a V y que vale I y es igual a V sobre R. Por tanto, potencia es igual a V al cuadrado sobre R. Si la despejamos, yo la tengo en diferentes términos, entonces, puedo decir que R es igual a V al cuadrado sobre P. O, si lo hago en el otro término, tendría por ejemplo R, R ya está, P ya está, B, vamos a despejar B, potencia por R es igual a la raíz y esto es igual a B. Entonces, lo único que hice fue despejar y tengo estos términos. Entonces, vamos mirando voltaje, voltaje, yo lo marqué acá, aquí está voltaje, nos vamos con resistencia y ahí saldrían esas ecuaciones que están ahí. Como se pueden dar cuenta, cada vez se van aumentando más y más ecuaciones, pero todas, solamente lo que estoy haciendo es despejándolas de la principal, de la ley de Ohm y de esta ecuación que es la ley de Bate. hasta aquí yo tengo los términos que comúnmente yo puedo utilizar. Ahora, vamos a colocar todo esto en un solo diagrama como para que se vea interesante, se vea bonito. Entonces, vamos a colocar acá, aquí, vamos a colocar, aquí, vamos a ver si me permite, vamos a colocar, digamos ahí y vamos a dividir, entonces, dividamos aquí, dividamos aquí y vamos a anotar. Entonces, ¿qué necesito anotar? Necesito, primero, ¿qué quiero averiguar? Lo que es la intensidad o los amperios, entonces, yo puedo decir que aquí voy a colocar mi intensidad, entonces, vamos a anotar las intensidades que yo acabé de sacar hace un momento. Entonces, la primera intensidad es la que tengo acá, entonces, voy a ir subrayando para que vamos viendo exactamente. Entonces, primera ecuación es I, entonces, aquí tendría B sobre R. Siguiente intensidad, acá está P, ah, perdón, acá arriba, perdón, acá, P sobre R, P sobre R, y esto, raíz. Tercera intensidad, ¿dónde está la tercera intensidad? Veámosla. Ah, pues de la ecuación original, la ecuación original que tenemos acá, potencia es igual a B por I, por tanto, potencia sobre voltaje, ¿a qué tengo? A intensidad. así que potencia sobre voltaje, intensidad. Y ahí tengo ya las tres únicas ecuaciones que tengo de intensidad o de amperaje. nos vamos con lo que es resistencia o meaje. La primera, la elemental, acá la tengo, entonces vamos a dividir y tengo B sobre I. ¿qué otra por acá tenemos? Acá tenemos otra, es igual a potencia sobre I al cuadrado. Listo, ¿y cuál nos hace falta? Nos hace falta un omeaje. Acá tenemos otra, si se pueden dar cuenta, de aquí sale sería B al cuadrado sobre P, eso es igual a R. Entonces saldría B al cuadrado sobre P. Y tengo las tres ecuaciones que puedo sacar con la ley de Ohm, con resistencia. Nos vamos con otro término, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta voltaje, entonces vámonos con voltaje, dividimos el espacio, voltaje I por R, la original de la ley de Ohm, I por R. La otra, voltaje, acá está, P sobre I, P sobre I, y la otra, la que tenemos acá abajo, mirenla acá, es igual a P por R y todo esto, raíz. y tengo y tengo ya las tres ecuaciones y no necesito ninguna otra más. Nos vamos la última que es la P de potencia o si la quiere pues en inglés pues W de vatios. entonces, tenemos en esta etapa potencia, vamos a buscarla acá, la original, acá está, potencia es B por I, B por I, la otra potencia, ¿dónde está? Potencia, 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 acá está, potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre R y la otra potencia, aquí está, que es I al cuadrado por R. En resumen, tenemos que de aquí aquí es la intensidad o conocido como amperaje. Acá abajo, nos vamos por acá, tenemos la resistencia. Vamos a borrar por aquí para que nos dé un pequeño espacio. Aquí, vamos por aquí y acá tenemos lo que es el voltaje o también conocido como tensión. Hay personas que piensan que tensión y voltaje son diferentes. tensión normalmente se la considera en los libros de inglés, no en español. Y por último, potencia. Y con esto tenemos las ecuaciones elementales para trabajar la ley de O. ¿De dónde salieron? Salió voltaje es igual a I por R potencia es igual a B por I. Aquí tenemos las dos ecuaciones originales y de esas dos ecuaciones se desprendió este resto de ecuaciones. Así que, todo lo que tú vayas a analizar en circuitos es lo único, es lo único que tú necesitas memorizar. No necesitas memorizar nada más. Lo demás son técnicas de análisis. Por ejemplo, circuitos LDK son circuitos digamos de ley de voltajes de Kirchhoff LSK ley de voltajes de Kirchhoff solamente son formas de aplicar la ley de Ohm pero necesitas conocer la ley de Ohm. Ahora, estamos hablando de mallas super mallas y todo eso Teben y Norton todo se basa en la ley de Ohm. Hasta para calcular un resistor necesitas la ley de Ohm. Entonces, ya en circuitos paralelos yo creo que sería la única diferencia que existe de una ecuación que la voy a colocar por fuera que no está dentro del paquete del voltaje corriente o de los cuatro términos principales que es intensidad, resistencia, voltaje y potencia que es la de resistores que es R es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más etcétera, etcétera más R sub enésimas resistencias que es lo único que se utiliza en circuitos resistivos paralelo. De resto, no tienes que aprenderte ningún tipo de ecuación más. Con esto te defiendes absolutamente toda la carrera. Te lo garantizo y te doy fe de lo que te estoy diciendo porque normalmente pues yo a veces dicto la materia de circuitos en la parte de ingeniería y es lo que el alumno realmente necesita conocer para analizar. Vuelvo y repito potencia de un bombillo, corrientes de un bombillo, cálculos de conductores, acometidas, todo eso sale de ahí de la famosa ley de Ohm con la ley de batio o ley de bat. Espero que esta pequeña guía haya sido de tu agrado. Nos vemos en un próximo tutorial. No te despegues de este tu canal Editronics. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No olvides de seguirme a través de mis grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, TikTok y todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por hoy y si no te has suscrito, suscríbete que es completamente gratis. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias.